Adelante, diputada. Gracias, presidenta, y muchas gracias, diputado Guzmán, por la interrupción, porque si no después me voy a olvidar. Carolina Vergara Martínez, hablando, digo, un poco del tema de la agresión y que hablaba la diputada preopinante, que la verdad que a mí ya me tiene cansada el doble discurso y la hipocresía. Decía Carolina Vergara Martínez, Carolina Vergara Martínez no es militante nuestra y si mal no recuerdo, hace creo que una sesión atrás o dos, una, espero que no me pida una interrupción y se sienta aludida, ¿no? Carolina Vergara Martínez, porque digo, como en la sesión pasada estábamos los diputados y diputadas en el recinto dialogando o intercambiando ideas o palabras, como se hace en cada sesión o cuando hay cuarto intermedio, más precisamente con un diputado, la señorita o señora Carolina Vergara Martínez, que actualmente se desempeña como funcionaria de la Cámara de Diputadas, más precisamente como asesora de bloque de la oposición, nos agredió verbalmente a tres o cuatro diputadas que estábamos dentro del recinto. Entonces digo y pienso, y gracias por la interrupción, porque después me voy a olvidar, que la hipocresía de algunas diputadas, la verdad que nos lleva al hartazgo de otras, y tenemos que decirlo, si se sintieron violentadas por algún militante nuestro, la verdad que no sé si me animo o digo disculpas, porque no me consta, pero sí me consta que nosotras fuimos agredidas por Carolina Vergara Martínez, lo cual usted, la diputada preopinante, estaba sentada en ese momento y nunca le dijo a su empleada que se llame al silencio o que no nos agrediera. Me encanta la sororidad de la diputada, que escucho un murmullo, pero la verdad que no tengo ni idea qué está diciendo. Era para eso la interrupción. Les pido que llamemos todo a la reflexión y que dejemos de ser tan violentas nosotros también entre el recinto, porque no está bueno y porque tampoco estaría bueno que el día de mañana la asesora del bloque nuestro o alguien le diga algo a alguno de los diputados de la oposición, porque personalmente yo jamás se lo permitiría. Así que muchas gracias señora Presidenta y gracias diputado Guzmán. Gracias.